Yo espero que el ministro responda claramente sobre los temas que son materia de la interpelación y que el Congreso esté a la altura también de las circunstancias. Esto se da en un contexto fundamentalmente de investigaciones, de interpelación y a lo mejor de censura, es cosa que espero no suceda, respondería probablemente a la denegatoria del licenciamiento de varias universidades privadas. Un nuevo ministro, hasta que se entera de todo, va a llegar diciembre, noviembre. Y hay tareas que hay que continuar. El fortalecimiento de Afrento en Casa, su mejoramiento, la adquisición de los recursos tecnológicos para cerrar la brecha digital. A mí lo que me preocupa es la continuidad de algunas acciones en el ministerio y que cambiar, si se cambia el ministro Benavides, por alguna censura, en dos años, dos años y medio, del gobierno del presidente Vizcarra, habrían cuatro ministros alrededor de dos años, lo cual, desde el punto de vista de la gestión, no es conveniente.